Formalmente, que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en los principales medios de comunicación. Si a mí me dicen, por ejemplo, que va a haber un debate a cinco, como el que propuso Adres Media, yo no tengo ningún problema en debatir. Ningún problema en debatir. ¿Y un cara a cara con Pablo Casado, que reiteradamente se lo ha pedido? ¿Y entonces qué ocurre con Podemos y con Ciudadanos? Con más argumentos que Vox, va a decir, oiga, yo también quiero ese debate. Sostengo, sostengo, que el debate a cinco es el debate que se tiene que hacer en esta campaña electoral. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez, amigos, lo que decía antes y lo que dice ahora. Antes no quería un debate con el señor Casado, ni de broma. Y ahora quiere seis debates con el señor Fijo. Pero si yo fuera el señor Fijo, le tendría que decir a señor Sánchez con quién tiene que debatir. No con Sánchez, sino con el resto del gobierno de Sánchez. Sánchez tendría que debatir con Sánchez, tendría que debatir con Inés Montero, con Belarra, con Otegui, con los golpistas de la guerra republicana, con los racistas del PNV. Y entonces, Fijo, sabría con quién tendría que debatir. Porque debatir con Sánchez, amigos, es debatir con una pata de la mesa. Porque el resto de las patas de la mesa está por venir. Porque Sánchez no tiene posibilidades algunas de ganar estas elecciones, sino es haciendo otro gobierno franquiste. Y atención a esa exclusiva que ha dado nuestra compañera Ketty Garat. Atención que Sánchez está buscando ya un sustituto de consenso. Acaba de salir la noticia. Y ese sustituto de consenso lo que pretende es que cuando pierda las elecciones y haya ese congreso extraordinario que tiene que haber, pues lógicamente no haya una venganza sobre todos aquellos que han sido sanchistas. Todos aquellos que han llevado al Partido Socialista a lo que es hoy en día. A la nada. O mejor dicho, a un partido radical sin principios y sin fundamentos. Atención que Sánchez sabe que ya hay una revolución interna preparada para cuando caiga. Una revolución preparada por los históricos. Y pretende que antes de llegar a esa venganza, a esa vendetta que todo el mundo espera, pues primeramente se llegue a un acuerdo. ¿Sucederá o no? Pues no lo sabemos. Pero tenemos a un Sánchez abatido que ve que no hay ninguna posibilidad de ganar las elecciones y además todo su grupo está apesondrumbado. Sobre todo después de las elecciones que ha habido recientemente, esas elecciones municipales y autonómicas. Por lo tanto, la situación se pone cada vez más interesante. Este señor que sale tan chulo, tan pistonudo, pues hablando con esa agresividad típica de él, que intenta manejarnos a los españoles como si fuéramos borregos, al parecer tiene miedo y mucho miedo de irse de la Moncloa. Y sobre todo el miedo de todos los que va a dejar en el palo. De todos esos pañaguados que han vivido a costa de nuestras espaldas, que van a dejar de vivir de nuevo a costa del dinero del erario público. Todo esto lo vamos a ver hoy. Además, tenemos que hablar de esos pactos muy raros. El señor Revilla dice que apoyará al Partido Popular en Cantabria. Pero ojo, dice que él apoyará a cambio de que no haya comisiones de investigación en el Parlamento Cántabro. ¿Es eso ético? ¿Se puede llegar a un acuerdo de esas características? ¿Lo hará el Partido Popular? Porque además, ojo, que también hay otras ciudades que Revilla se las daría el Partido Popular. Como es Torre la Vega, Reynosa o Laredo. Todo un auténtico tráfico de cargos a cambio de que Revilla se salga con la suya y no haya procesos ni parlamentarios ni judiciales detrás. Hoy, en el programa, como siempre, amigos, vamos a tener a los mejores, a los mejores contertulios. Y yo siempre les pregunto a todos ustedes, ¿me acompañan a esta rebelión contra el sanchismo? Pues con nosotros estará don Roberto Centeno. En el programa de hoy, también estará con nosotros José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera tendremos a Juan Carlos Bermejo, que nos va. Tiene que contar muchas cosas de Macarena Olona, amigos. ¿Qué ha pasado con el partido de Macarena Olona? Que lo veremos hoy. Y desde el otro lado del Atlántico estará Meibor Petit para contarnos ese escándalo de corrupción de Petro y nuestro amigo también Álex Navajas para contarnos el gran miedo de Pedro Sánchez. Atención que Sánchez tiene un miedo terrible a la que, después de que el Tribunal Supremo haya acogido y empiece de nuevo a hacer jurisprudencia, a ver cómo aplican esa ley del sí es sí. Es una ley que no la entiende nadie y que está sacando a los depredadores sensuales a la calle. Recordarles a todo el mundo que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Aragón, de Galicia, de la Comunidad Valenciana, de Sevilla, de las Islas Canarias. Ahí nos pueden ver todos y también, por supuesto, de Guadalajara. Nos pueden seguir también a través de la aplicación, en la cual todos ustedes se pueden bajar, tanto en los teléfonos móviles, en las tablets, etcétera, y también en los televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, pues como siempre les digo, cómprense un Fight2ST compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y a los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden ver a través de Roku. Y cómo no, nos pueden seguir, amigos, a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Desde aquí, como siempre, un abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros, que nos están viendo a nuestros instantes y hacen una labor extraordinaria. Y recordarles que nos pueden mandar todo su WhatsApp, todo su WhatsApp, a tener opción al teléfono 669-728-673. Mándenos su WhatsApp, que saldrán en televisión, y luego al final del programa, pues haremos un resumen de los mejor, con nuestra querida compañera Ainhoa Martínez. Y vamos a empezar, vamos a empezar con lo que está pasando en este país. Un país que ve ya al señor Fijó, se le da como ganador de las elecciones. Se le da como ganador sin tener en cuenta que Sánchez es un auténtico fajador. Y ojo, que todo va a depender según el voto que haya el 23 de julio. Seis millones de personas se irán de vacaciones. Además, el 23 de julio hará mucho calor y la gente, si empieza a ver que Fijó va a ser un claro ganador, pues puede que haya un poco de desidia y no vaya a votar. Yo me acuerdo, les voy a explicar cómo funcionan estas cosas. ¿Por qué Sánchez hace las elecciones en pleno mes de julio? Pues esto es más o menos parecido como hacen en el Colegio de Abogados de Madrid. En el Colegio de Abogados de Madrid, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen el 22 de diciembre. El 22 de diciembre la mayor gente está pensando en irse de vacaciones. Y muchos ya se han ido de vacaciones. Pero ojo, ¿qué es lo que hacen? Ponen una sola sede electoral. Y claro, al final, ¿quién vota? Pues que tenga mucho, 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 mucho interés porque le va la vida en ello. Pues esto es lo mismo H. Sánchez va a pretender, Sánchez tiene la idea de que los ricos se van de vacaciones y los pobres se quedan y los pobres son los que votan el Partido Socialista. Por tanto, tendremos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Tenemos que hablar de los pactos electorales. Vemos un poco cómo el Partido Popular está empezando a negociar de una forma, pues un poco preocupante. Preocupante, porque cuando las urnas dan unos resultados, tienen que respetarse esos resultados. En Cantabria, la gente no ha votado para que pacte con el señor Revilla. En Cantabria la gente ha votado para que haya un gobierno de centro-derecha. Y durante estos cuatro años limpien toda la porquería del señor Revilla. A ver si nos entendemos. En Aragón, la gente no ha votado para que el señor Azcona empiece a negociar con unos y con otros. No. En Aragón la gente ha votado un gobierno de centro-derecha. Para acabar con esos gobiernos franquistines de la izquierda y de la ultraizquierda. Y lo mismo en Extremadura. Y lo mismo en la Comunidad Valenciana. Y lo mismo en Baleares. Dejen de hacerse trampas en el solitario. El partido, el Santiago Abascal, les puede gustar a ustedes más, poco o regular. Pero es un partido que defiende los principios de la Constitución. Y sobre todo es un partido que defiende, amigos, que defiende la unidad de España. Mientras que Sánchez no ha tenido problemas en pactar con la basura política de Europa. Aquellos que no estarían en política en ningún país del mundo. En Portugal no habría un partido como el Partido de la Esquerra Republicana, como el PNV o como Bildu. En Alemania tampoco. En ningún lugar serio. Dejarían que partidos que quieren romper la nación estuvieran gobernando o apoyando gobiernos en España. Y aquí, cuando se rasgan las vestiduras a algunos de que Vox es un partido de ultraderecha. Un partido extremista que va contra las mujeres. Pues lógicamente tendrán que demostrarlo. Porque yo no he visto todavía ninguna directiva de este partido que vaya contra ningún principio o contra ninguna ley española. Por lo tanto, que se quiten ya esos complejos. Y que empiecen a hablar claro que quieren cambiar la situación de España. Porque España necesita una revolución. Porque en la comunidad valenciana, por ejemplo, se necesita limpiar del nacionalsocialismo catalanista. Que han ido impregnando los socialistas y los nacionalistas durante estos años. En Baleares no sabrán ustedes ya los problemas que hay. Por ejemplo, hay regiones como Menorca. Donde gobernaba en minoría el Partido Popular como si fuera la aldea de Asteris. En una auténtica dictadura lingüística. Y no hablemos de lo que pasa en otras regiones donde ya sabemos lo que suele hacer el Partido Socialista. Como Extremadura. En las cuales más del 25% de la población son funcionarios. La gente que trabaja, ojo. Todo eso hay que cambiarlo. Porque España no aguanta el gasto. España es un país que está al límite de sus posibilidades. Está prácticamente en una quiebra técnica. Y ustedes, y ustedes han dado un mensaje muy claro. España o acaba con esta panda que está llenando nuestra ruina. O España tendrá serios problemas y sobre todo los ciudadanos españoles. Y como siempre les digo, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar. Y voy a recordarles a todos ustedes que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp al 669-728673. Vayan mandando sus mensajes que los iremos publicando. Y sobre todo luego al final vamos a seleccionar los ocho mejores para que Ainara los vaya dando. Y antes de seguir, permítame presentar a nuestro querido don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy buena noche, don Jesús. Estupendamente. ¿Qué opina usted de lo que hemos hablado al principio editorial de ese líder de consenso que busca Pedro Sánchez? ¿Qué opina usted sobre todo para que cuando llegue ese congreso extraordinario no haya una auténtica vendetta contra todos los paniaguas que ha metido él? Bueno, él está intentando salvar los muebles porque sabe que tiene una oposición brutal dentro del partido. Y que todo lo que es la vieja guardia, y no solamente la vieja guardia, sino también dirigentes jóvenes que estaban en una línea muy diferente a la suya, pues lo que quieren es acabar con la era del sanchismo. Eso, evidentemente, lo que le llevará es a eliminar efectivamente a toda la gente que ha estado colaborando con él y él mismo. Y por tanto, Sánchez ahora, de acuerdo con esa información que ha publicado ahora Deoyetik y Ketigarab, que siempre tienen muy buenas fuentes en el ámbito del Partido Socialista, lo que intenta es a la desesperada llegar a algún tipo de consenso con esa vieja guardia, con esos nuevos dirigentes que no son de la vieja guardia, pero sí sintonizan con el PSOE tradicional, para poder buscar algún nombre que puede ser, pues quién sabe, ¿no? Paje, Vara, Susana Díaz, no hay muchos nombres, Borrell, no hay muchos nombres, pero hay algunos. ¿Y el señor Medina? También puede ser, también puede ser. Pero efectivamente, lo que él va a intentar es que no se produzca una ruptura total. Y claro, el señor Medina fue quien le hizo oposición, podría ser, perfectamente, y él es el momento, probablemente, para que Medina presente sus cartas gerenciales, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque, atención, vamos a hablar de la pesadilla de Sánchez, que vuelve antes del 23 de julio. El Supremo aborda el sí es sí. Dice, Pedro Sánchez se enfrenta el próximo 23 de julio a unas elecciones generales con el lastre de haber aprobado en su Consejo de Ministros la fatídica ley del solo sí es sí, que ya ha beneficiado a más de mil agresores sexuales, habiendo salido más de un centenar de la calle. Concretamente, las audiencias provinciales ya han revisado 2.138 sentencias, de las que casi la mitad han concluido con una rebaja de las penas. Y pese a la reforma que tramitó el PSOE con el apoyo del PP y el cabreo de Unidas Podemos, que acusó a Sánchez de querer volver al anterior Código Penal de la manada, la ley del solo sí es sí sigue generando titulares desagradables para los socialistas que quieren evitar a 47 días que la gente, lógicamente, no vaya a votar pensando en esto. ¿Y qué ha pasado, señor Vera? El Tribunal Supremo tiene que, de nuevo, juntar doctrina, porque esta ley no la entiende nadie. Y es una ley que, bueno, se ha reformado, pero sigue siendo una ley que quita el principio de inocencia del balón. Y en cualquier caso, además, el mal de la ley ya está hecho porque ya hay un montón de delincuentes sexuales que han salido a la calle, que se han beneficiado, que han visto rebajadas sus penas. Y lo que ocurre es que, por mucho que haya modificado el Partido Socialista, con el apoyo, en este caso, del Partido Popular, porque si el Partido Popular no le llega a apoyar, pues se les hubieran echado encima, ¿no? Pero el mal para el Partido Socialista ya está hecho, ya está hecho para Irene Montero. Fíjese lo que está pasando ahora. Irene Montero nadie la quiere en las listas. ¿Por qué? Pues porque la ley del sí es sí, aparte de otras muchas cosas, pero particularmente esta ley absolutamente en gendro legislativo, la ha destruido cara a la opinión pública, a la opinión pública mayoritaria en España. A ella, pero también al Partido Socialista. Y bueno, ahora se puede cambiar lo que se quiera, pero las cosas ya tienen poco remedio, porque los que han salido a la calle y han visto rebajadas sus penas, eso ya han sido beneficiados. Pues vamos a continuar, porque, atención, lo que dice la prensa, en un resumen de prensa que directamente es escalofriante. Dicen que Sánchez alienta la confrontación civil. Es lo que le puede salvar a Sánchez, amigos, que haya unas elecciones muy bovidas, una polarización total, supuestamente la extrema izquierda contra la extrema derecha. ¿Eso cree que va a movilizar a su gente? En las últimas elecciones no le funcionó, pero ojo, en las elecciones del 2019 sí le funcionó. Es verdad que ahora, señor Vera, el voto de centro-derecha está más unido, está más ubicado con la salida de Ciudadanos, y eso hace que las posibilidades de la derecha sean mucho más grandes. Yendo en tres partidos dividido el voto, siempre beneficia al que tenía más votos, que en ese momento era Sánchez. Ahora es un paso, digamos, es una situación totalmente diferente. No, él está extremando la situación, tensión más tensión más tensión, porque sabe que en una situación extrema lo que se puede conseguir es alinear a los votantes de la izquierda en torno suyo. Eso puede ocurrir en alguna medida, pero es bastante complicado, que lo que son votantes tradicionales de Podemos, de Compromís, de los comunes, etc., se pasen, digamos, que masivamente y en bloque a Pedro Sánchez. Pero él lo que está intentando es, por una situación tan extrema, es decir, bien a la derecha nos van a arrasar, la única forma de salvar a este gobierno, de salvar los cambios que ellos han estado haciendo, es con el voto útil, agrupando el voto en torno a Sánchez. ¿Cuál es el problema que hay ahí, que yo veo, don Jesús? Es que incluso dentro del Partido Socialista, el señor Sánchez tiene una posición muy grande, que hay muchos dirigentes y militantes que probablemente no van a ir a votarle y que prefieren quedarse en casa. En todo esto, amigos, en todo esto que estamos viendo, hay una muy buena noticia, porque parece que el señor Feijóo empieza a tomarse en serio, poder ser el próximo presidente del gobierno y, sobre todo, después de decir que va a ir derogando diferentes leyes de Sánchez. La verdad que son pocas para el desastre legislativo que ha ido creando este señor. Miren ustedes lo que dice la siguiente noticia. Las leyes que derogará Feijóo si llega a Moncloa, de la ley trans a la de bienestar alimán. Por un lado, va a derogar la ley trans y bienestar alimán, como hemos dicho, la de ley de memoria democrática y luego hacer modificaciones a la ley de eutanasia o la actual ley de educación y también la ley del aborto. Y, por supuesto, tendrá que hacer una modificación a la reforma laboral. ¿Cree usted que son suficientes, digamos, arreglos al desastre legislativo? Porque directamente Sánchez ha utilizado el Congreso de los Diputados como, bueno, prácticamente ha reventado el código penal de leyes, cambiándolo de arriba a abajo, y luego otra serie de leyes que son casi un ataque a la humanidad. Vamos a ver, si Feijóo cumple con todo esto que está diciendo, no sé si es suficiente o suficiente, pero me parece que es bastante. Lo que hace falta es que lo cumpla después. Y dado que el compromiso es tan grande por parte del presidente del Partido Popular, me parece que es casi imposible que se pueda olvidar, por lo menos de lo más de las leyes más relevantes que él ha mencionado. Ahora, fíjese tú en una cosa, don Jesús, que probablemente lo más importante que tiene ahí Pedro Sánchez, incluso si se produce la victoria del Partido Popular, que en principio parece que se puede producir, pero no hay que dar el partido por ganado, la derecha no debería dar el partido por ganado todavía, porque las elecciones se tienen que celebrar. Pero lo más relevante de todo para Sánchez es que se le queda un Tribunal Constitucional controlado de arriba a abajo por él, y que con ese Tribunal Constitucional puede hacer, no digo lo que quiera, pero sí muchas cosas para bloquear y para blindar determinadas reformas legislativas que ha hecho el Partido Socialista y que probablemente ese Tribunal Constitucional va a evitar que se puedan modificar. Pues esas son las palabras del señor Vera, amigo. La situación es muy preocupante desde el punto de vista de esa diarrea legislativa que nos ha dejado el señor Sánchez. Pero todo el mundo se pregunta, ¿qué va a hacer el señor Fijo con el tema de los impuestos? Porque estamos directamente saqueados a impuestos. España es uno de los países del mundo que más impuestos pagan. Lo cierto es que trabajamos prácticamente siete meses para el Estado, para pagar a esos funcionarios, a ese Ministerio de Igualdad y a muchos pañaguados que no hacen absolutamente nada. Por eso tenemos que hablarle de impuestos y sobre todo darle este mensaje al nuevo gobierno. Porque vamos a poner un ejemplo de cómo una PyME, por ejemplo, que facturara 30.000 euros mensuales. Pues imagínense, de esos 30.000 euros mensuales, directamente 6.300 serían ya IVA, 21% de impuestos. De los beneficios, de esos 30.000 euros mensuales, pues pagaría un 25%, que son 5.925 euros. Imagínense que de esos 30.000 euros, pues le meteríamos directamente salarios. Y luego, pues lo que pagaría el autónomo, que tendría que estar dado de alta de autónomo, más el IRPF que pagaría ese autónomo. En total, pues a un pequeño empresario de esos 30.000 euros, que en principio funcionaría, se quedarían 7.500. Pero de estos 7.500, atención, que luego hay una serie de gastos que tendría que pagar ese autónomo. Que, lógicamente, se quedaría muy reducido. Señor Vera, España puede seguir viviendo con este acoso directamente a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y al trabajador con una cantidad de impuestos que nada más salir de la calle a comprar cualquier cosa, elementos básicos, por ejemplo, como la gasolina, te están metiendo, bueno, un 21% de IVA, más casi el 65% de impuestos que lleva la gasolina. Pero en muchísimas cosas, digamos que es un auténtico atraco a impuestos. Es un suicidio como país, porque efectivamente la iniciativa privada funciona mucho por parte de los autónomos, pero también por parte de las pymes. Y si tú a una pyme la ahogas completamente, pues cobrando impuestos por todas partes, ¿qué ocurre? Que muchas de ellas cierran y que muchos autónomos dejan de ejercer como autónomos. Esto está pasando en España. Estamos en el momento en el que se está produciendo un mayor cierre empresarial de la historia reciente del país. Dices, bueno, las cifras económicas que vende Sánchez son fabulosas todas, son muy buenas. Diremos que en macro, pero si usted empieza a analizar determinadas cosas, por ejemplo, cierres empresariales, por ejemplo, el acoso impositivo, por ejemplo, la deuda, por ejemplo, el déficit y otras magnitudes, no menores, como por ejemplo la inflación, la herencia que le va a dejar Sánchez a quien venga, si es el señor Feijó, mire usted, va a ser una herencia bastante complicada, por no decir envenenada. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y miren lo que dice la siguiente noticia. Podemos desliza que negocia con la Esquerra Republicana para presentarse en coalición el 23J y los republicanos lo niegan. Atención a esta noticia que dice que los comunes aseguran que desde la dirección estatal de Podemos le han trasladado que están negociando con la Esquerra Republicana para poder concurrir juntos en las elecciones generales del 23 de julio, un extremo que niegan rotutamente los republicanos. En un breve comunicado han dejado claro que Esquerra Republicana no está en ninguna negociación abierta con Podemos para configurar ninguna lista ni coalición de cara a esos comicios. Y también piden que las disputas internas de otras formaciones no les sitúen en filtraciones interesadas. Eso es la disputa interna entre Podemos y Sumar. Hay que tener en cuenta que el próximo viernes acaba el plazo para la presentación y registro de las coaliciones que se presentarán a las elecciones generales. Desde En Común Podem dicen que en Cataluña tanto Podemos como los propios comunes ya funcionan como un espacio unitario y ambas formaciones se presentan bajo esa paraguas de En Común además de trabajar de forma fluida. Por este motivo han dicho sentirse sorprendidos por el hecho que la dirección estatal les haya trasladado de que además de la negociación con Sumar el proyecto de la vicepresidente Yolanda Díaz también está negociando con Esquerra Republicana para presentarse juntos en los próximos comicios generales. Bueno, la verdad que aquí esto es casi una jaula de grillo lo que está pasando en la negociación de Podemos, Consumar, Ahora Podemos que quiere llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana. La semana pasada hablamos, estuvimos hablando con Teresa Gómez de que eso era un poco lo que quería Sánchez de que a lo mejor hubiera un Frente Popular de las extremas izquierdas. De hecho, Sumar y Podemos siempre ha sido eso casi un Frente Popular de las extremas izquierdas solo le faltaría a la Esquerra Republicana y Bildu y ya juntarían a todos. Sí, lo que pasa es que las dificultades para el pacto entre Podemos o sea, entre Pablo Iglesias y Susana son muy, muy, muy complicadas porque la señora vicepresidenta segunda no quiere ni en pintura ver a Irene Montero en Madrid como segunda por Madrid detrás de ella y también está poniendo cruces a otros dirigentes de Podemos. Yo no sé si verdaderamente ese acuerdo se va a producir. Y esto que usted menciona pues puede ser un plan B al que en ocasiones en el ámbito de Podemos se ha aludido desde el punto de vista de que la relación con Esquerra Republicana y con Bildu por parte de Podemos es muy buena y que ahí se podría haber hecho algún tipo de acuerdo. El acuerdo ya no les va a dar tiempo ese tipo de acuerdo pero sí que es verdad que podrían presentarse de facto como si fueran no una coalición electoral porque eso va a ser imposible pero sí, digamos que una alianza para después de las elecciones entre Esquerra Republicana, Bildu y Podemos si Podemos no llega a un acuerdo con Susana Díaz que parece bastante complicado. Atención amigos porque las noticias que están llegando por el señor Bolaño son bastante malas. ¿Se acuerdan ustedes del ridículo que hizo en su momento en esas fiestas de la Comunidad de Madrid de 2 de mayo que se quiso colar en los actos del 2 de mayo y no le dejó la presidenta Ayuso? Pues atención, lo que dice es la siguiente noticia que Pedro Sánchez no quiere a Félix Bolaños ni de suplente. Atención, es que es normal porque Félix Bolaños, amigos la verdad que cara de muy espabilado no tiene pero claro, este señor ha sido un señor radical ha sido el cerebro de que se sacara a Franco de Valle de los Caídos del señor también de Pimo de Rivera la verdad que no ha aportado nada a este hombre al bien común de la sociedad sobre radicalismo, sectarismo y poco más y encima tampoco es una persona como lo era el señor Ábalos, por ejemplo o Iván Redondo o Iván Redondo Sí, yo creo que su aportación es maniciosamente mejorable y ya sabe usted que el señor Sánchez es un especialista en usar y tirar es decir en la política clínex que es lo que decía el presidente del PNV el otro día el señor Andónio Ortúzar que él se sentía como un clínex porque el señor Sánchez les utiliza a los socios e incluso a los dirigentes de su partido cuando les son útiles pero de inmediato prescinde de ellos como ocurrió con Carmen Calvo con el señor Campo con Iván Redondo con el señor Ábalos y si ahora prescinde del ministro de la presidencia pues sería uno más de los caídos por parte del señor Sánchez que efectivamente no tiene compasión utiliza como puede y hasta el final a todos aquellos que son sus principales colaboradores pero cuando tienes que prescindir de ellos lo hace y se queda tan tranquilo se queda tan pancho pues sin embargo si va a prescindir de señor Bolaños pero atención que tienen también sus pañaguados y las pañaguadas en este caso son las amigas de Begoña Gómez atención a esta noticia dice las listas de Sánchez que incendian en el PSOE de enchufar a la mejor amiga de su mujer a resucitar socialistas purgados dice el presidente del gobierno optó por pasar un rodillo en la lista de Madrid lo que genera una gran polémica dentro del partido socialista en concreto Sánchez quiere imponer que estén de candidatos 14 nombres de la máxima confianza según adelanta Vox Populi figuran los nombres de los ministros Félix Bolaños y Teresa Rivera la directora general de la Guardia Civil Mercedes González la mano derecha de Óscar López en el gabinete de presidencia Pilar Sánchez Acera los secretarios de Estado de Rafael Simán Casi David Lucas además de los cuatro alcaldes de la región derrotados el 28 de mayo lejos de respetar los procesos internos del PSOE para elegir sus listas el citado medio denuncia que desde Ferraz se mandó un listado oficial ordenando por Sánchez un hecho que generó un gran malestar dentro del partido socialista de Madrid donde también han visto cómo les están imponiendo la inclusión de los diputados Omar Anguita es líder de Juventudes y Zayda Zencantera los enchufes de Begoña Gómez esto lo cuenta de Ollitiz precisamente hablaban de las propuestas de Moncloa Ferraz y entre las que se ubican está la mejor amiga de Begoña Gómez su nombre es Manuela Villa es secretaria ejecutiva de Cultura en la Dirección Federal y hasta ahora diputada de la Asamblea de Madrid fuentes socialistas y gubernamentales aseguran que Manuela está dentro de las listas y todo gracias amigos a tener una buena amiga en este caso la mujer de Pedro Sánchez la mujer de Pedro Sánchez que ha interferido mucho en la política de Pedro Sánchez con esa supuesta cátedra de la computense con siendo esos viajes y esas relaciones con los lobbies marroquíes y ahora interviene de nuevo en el Partido Socialista enchufando a su amiga en las listas claro y este es un asunto que puede traer cola cuidado porque ahora mismo en el Partido Socialista hay una oposición interna muy más que relevante más que relevante el partido está muy caliente ¿por qué? pues porque si no ocupas una buena posición en las listas te puedes quedar fuera y si imagínese que se cumple lo que dicen las encuestas que pasas de 120 escaños a 90 pues resulta que tienes 30 diputados del Partido Socialista y un montón un montón de senadores también que se quedan fuera sin cargos y a eso usted le suma don Jesús que en ayuntamientos en autonomías en diputaciones han salido también una barbaridad de altos cargos del Partido Socialista del Poder pues al final hay un problema al que se te va a tener que enfrentar en algún momento el señor Sánchez sobre todo además si la gente no entiende que por una cuestión de mera relación de esta señora Manuela con su esposa pues tiene que figurar en un lugar preponderante dentro de las listas de Madrid señor Vera usted sabe que Pedro Sánchez está muy deprimido y a veces cuando uno está deprimido pues baña sus penas en alcohol entonces si eso lo hiciera el presidente de gobierno nosotros le recomendaríamos Stab de tos Stab de tos precisamente amigos es que cuando ustedes pues un día se van de fiesta pues un día bañan las penas en alcohol porque están deprimidos al día siguiente van a tener una resaca horrible pero Stab de tos es algo que se lo va a quitar en el acto señor Vera ¿qué le recomendamos a la gente? pues evidentemente primero que no beban pero si beben que tomen Stab de tos exactamente amigos lo pueden comprar en Naturhaus en las tiendas Naturhaus o en www.naturhaus.es o llamando al teléfono que tienen en pantalla al 918331335 nos vamos a ir a publicidad no se vayan porque viene el señor Bermejo y nos va a hablar atención en exclusiva de lo que ha pasado con la señora Olona también viene don Roberto Centeno para hablarnos de la corrupción en Cantabria y de esos apaños entre señor Revilla y el Partido Popular para que no se investigue en el Parlamento de Cantabria pues determinados asuntillos que tiene este tipo y también hablaremos como no del estado de salud del sátrapa de Rabat todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tienen nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 en la semana en la semana